Para hablar con Pablo López, que está al frente de una cooperativa de viviendas 15 de diciembre, ahora vamos a ver por qué se llama 15 de diciembre porque no tenemos en el espectro alguna fecha que nos indique el 15 de diciembre pero seguramente ellos sí, que puede haber sido el mismo día de la fundación y el tema central es la vivienda, un problema que tenemos en la República Argentina no de julio ni hablar, vecinos, distritos vecinos también pero que es el momento preocupante pero insisto, no solo es en esta región, tampoco en la Argentina en el mundo hay un tema problemático de viviendas en Europa lo tiene España, lo está atravesando en este momento en ciudades centrales como Madrid o como Barcelona podríamos seguir enumerando claro, ustedes van a decir, pero es distinto estar en Europa en esos países que mencionas, que estar en la pampa húmeda o en la zona típica de Bahía Blanca Pablo López, desde Cadena 9, Gustavo Tinetti buen día y un gusto, Pablo, ¿cómo estás? buen día Gustavo, un gusto poder hablar con vos poder compartir un poco nuestra experiencia y bueno, el placer de conectarnos a través de la distancia aunque sea poder conocernos las voces tal cual, bien, Pablo la pregunta es, primero, ¿el nombre 15 de diciembre tiene alguna connotación en particular o es cuando se gesta? y lo segundo, ¿cómo nace esta cooperativa y en un rubro tan sensible como es la construcción de viviendas? bueno, la verdad que el nombre de 15 de diciembre tiene que ver que cuando esta cooperativa se conforma quien lo hace estaba en el sindicato de camioneros 15 de diciembre es el día del trabajador camionero él lo puso un poco como reconocimiento en aquel momento a la actividad que estaba llevando a cabo y desde el pensamiento inicial siempre estuvo fundado en esta enorme necesidad como vos bien lo planteabas que creo que hay que sacarle un poco el cartel de la localidad de cada uno porque la necesidad se mueve por todo a lo largo y a lo ancho de nuestro país y como bien decías en otros continentes también pasa esto y viendo particularmente a nivel local fue cuando se pensó en esta concepción de un sistema cooperativo para poder encarar un proyecto para resolver las viviendas con siempre la ayuda financiera de la provincia de Buenos Aires fue un camino difícil yo no estuve, debo aclararlo cuando la cooperativa se conforma yo ya hace más de 25 años que estoy hoy me toca presidirla pero no así en los primeros pasos pero bueno siempre recordamos esos inicios tan difíciles porque era empezar un camino que no se conocía y todos los caminos esos son uno encuentra muchos obstáculos hasta que se logró poder entrar por decirlo de alguna forma al Instituto de la Vivienda y así comenzar una historia en este rubro que particularmente puedo decir que me apasiona porque he escuchado algunas voces y hace poco recibí un concepto que cuando uno trabaja con un fin o con un norte la cosa se hace más sencilla digo más sencilla por el objetivo y nosotros el día a día es complejo hoy estamos construyendo 145 viviendas acá en nuestra localidad son 9.500 metros de obra en un plazo muy corto quiere decir que tenemos jornadas sumamente intensas pero el valor agregado es este fin que yo les digo que es hacer una vivienda que para la familia que va a ingresar es su primer vivienda bueno pero además también perdón Pablo además también se fomenta no solo la generación de trabajo sino lo que derrama todo ese trabajo a ver indudablemente esto son un engranaje que se ponen en funcionamiento donde se llega a ese fin pero en el mientras tanto se generan muchos puestos de trabajo directos y también indirectos siempre cuento una experiencia que hace unos pocos un poco tiempo un poco tiempo atrás recorriendo la obra con nuestro intendente Federico Subieles estábamos haciendo luego de estacionar un auto en la vereda y le digo fíjate como esa microeconomía también se mueve era una gente que había hecho tortas fritas para venderla a los muchachos que estaban trabajando en la obra en el momento del mate y esa gente también tuvo la posibilidad de resolver y de buscar de generar otro ingreso vendiendo tortas fritas dándole un servicio a los muchachos los muchachos trabajando y además todo lo que implica los corralones las ferreterías la compra de materiales todo hay un movimiento económico asociado a un proyecto como el que estamos llevando adelante hoy entonces claramente nosotros siempre opinamos que esto no se puede cortar porque vemos vemos como se derrama digamos a través de esta decisión de la provincia de Buenos Aires de las viviendas sociales esa economía recorre distintos labones de la sociedad entonces defendemos a capa y espada este tipo de obras bueno a lo largo de tantos años sin duda vienen trabajando en distintas iniciativas de construcciones hoy están en una modalidad pero también se viene un futuro de viviendas sustentables está haciendo referencia conjuntamente con ello el gobierno de la provincia de Buenos Aires está planificando un sistema de hábitat para volcarlo en todas las jurisdicciones conjuntamente con ello atender no solo este tema de hábitos sino también el sistema energético con lo que significa en los excesos de temperatura llámese frío o calor y que la vivienda además de ser un cobijo también contemple esto para menos consumo de la energía en el uso o del aire acondicionado o de la calefacción todo esto está siendo contemplado de futuro en esta a través de esta cooperativa y en las iniciativas de viviendas Mirá Gustavo con respecto a eso más que hablar de futuro te quiero hablar de la metodología del trabajo de las viviendas que hoy estamos construyendo y que tenemos el 80% de esa obra ejecutada en estas viviendas nosotros esto fue por una nueva modalidad del Instituto de la Vivienda después de la formación del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano nosotros construimos con ladrillos doble muro y ventanas con DBH eso es un doble vidrio con una cama de aire en el medio y además se trabajó con la aislación en los techos justamente lo que se está buscando con este tipo de ladrillos ventanas y techos es trabajar en una mejor eficiencia energética en las viviendas para que el consumo energético para calefaccionar o refrigerar y entendamos que Bahía Blanca tiene una particularidad algo importante con respecto a la ubicación geográfica estamos en una zona donde en verano varias veces superamos los 40 grados pero en invierno también tenemos temperatura de menos 10 y un poco más también además de fuertes vientos entonces nos pareció muy buena esta iniciativa de buscar nuevos sistemas constructivos con lo que va brindando el mercado en los avances porque después esa eficiencia energética la que lo termina disfrutando y beneficiando es la familia que la va a habitar así que si bien todavía queda todo un proceso por recorrer donde se puedan incorporar algo de energía solar a las viviendas por supuesto pero ya hay una cierta mirada y como lo digo en esta etapa la que tenemos en ejecución ya con esa mentalidad de ir trabajando y haciendo más eficiente la vida cotidiana no es altamente relevante porque fíjate vos yo estoy planteando un tema vigente pensé que venían con la construcción tradicional ya dieron un paso adelante y esto se logra no solo con esa cabeza mirando el futuro sino también desde este esquema de cooperación permanente mirando no solo el trabajo sino también quien va a vivir quien uno se pone en ese lugar ese puedo ser yo mira sin lugar a duda acá hay algo que vos bien decís y que nosotros estamos en relación por este proyecto con una empresa bastante nueva que se llama Nuclea justamente hace referencia al término y a través de ello no solamente hacemos operaciones comerciales sino que nos permite estar un poco al tanto de lo que la industria de la construcción va ofreciendo en cuanto a tecnología aplicada a las viviendas y ellos tienen un término que es muy bueno que ellos hablan de la mirada con luces bajas o luces altas las luces bajas son una mirada más corta pero muchas veces hace falta ir con las luces altas para mirar más adelante y ir estableciendo nuevos rumbos ir mejorando lo que estamos haciendo ir perfeccionando ir adaptándose a los cambios si bien nosotros sabemos que tenemos una mentalidad muy tradicional en Argentina en cuanto a la construcción bueno esa construcción tradicional también ofrece estas posibilidades entonces siempre digo bienvenido sea esta cabeza desde el nuevo ministerio que está encabezado por Silvina Batakis Diego Menéndez en el Instituto de la Vivienda es gente que ha venido a construir viendo de qué manera podemos trabajar cada vez mejor y que esas inversiones que hace el Estado Provincial tengan atraviese todos estos conceptos para lograr no solamente una vivienda digna sino la mejor vivienda que se pueda tener en varios términos por ejemplo esto que bien metiste y que es muy importante la sustentabilidad la eficiencia energética todos los temas que se están abordando no y conjuntamente con eso que es la preocupación vigente en todos los ámbitos fíjate vos desde el gobierno nacional nos están señalando que vamos a padecer un verano con cortes de energía eléctrica en el marco de todo esto y por el otro lado la creatividad y el emprendimiento de las personas que va buscando caminos para subsanar estos inconvenientes ante la ausencia de infraestructuras esenciales y Bahía Blanca no es ajena a esta situación ¿no? No, no absolutamente nosotros además ustedes bien recordarán que nuestra ciudad el 16 de diciembre del año pasado tuvo una tragedia con un temporal de vientos muy importante donde dejó 13 muertos y donde eso fue tremendo para nuestra ciudad porque otra de las cosas que generó fue la baja de casi el 90% de la red eléctrica por la caída de postes entonces nada eso se fue subsanando muchas veces de la manera que se pudo por lo cual no estamos en una situación ideal en cuanto a la electricidad y el abastecimiento de la ciudad si bien ya veníamos con déficit bueno yo creo que este verano se va a notar aún más y también tenemos un tema importante que es la falta de agua hay obras que se están ejecutando pero bueno no fueron suficientes como para tener un consumo apropiado para toda la ciudad que por suerte ha ido creciendo en Bahía Blanca es una ciudad algo particular ¿no? porque tenemos un puerto grande de aguas profundas y tenemos un parque industrial que hace que genere mucho movimiento local digamos que es casi una isla diría en la provincia de Buenos Aires entonces esa mirada de viendo cómo resolver la escasez del agua mientras eso exista y no se terminen las obras la inestabilidad de la red eléctrica hace que también haya que tener creatividad mirada al respecto y en lo posible en lo posible tratar de buscar soluciones ¿por qué digo lo posible? porque bueno obviamente son ayudas financieras las que se tienen a través de la provincia de Buenos Aires donde la economía es muy justa y donde bueno nada nosotros también es cierto que como cooperativa hacemos absolutamente y construimos por administración como se dice en este rubro nosotros hacemos la gestión con la provincia de Buenos Aires hacemos las compras contratamos la mano de obra contratamos los profesionales le pagamos a cada uno de ellos hablamos con el contador con el abogado hablamos con los entes que nos dan los servicios y es la única forma que nosotros entendemos y concebimos de trabajar ¿por qué? porque claro sería más fácil poner una empresa constructora pero también sería otro costo y todos esos costos que si uno los asume es plata que no va a la obra y nuestras viviendas la verdad que están muy bien vistas por la provincia de Buenos Aires por ejemplo las hacemos con calefacción central todo el esfuerzo que nosotros hacemos interviniendo todos los rubros nos permite hacer mejores inversiones digamos y elevar el nivel de terminación de las viviendas que construimos pero eso con sacrificio es una mentalidad que tiene también el cooperativismo bueno es muy interesante esto en el marco de los objetivos que tiene la cooperativa está la posibilidad de hacer construcciones autosustentables por módulos de manera tal que también hablan en un abanico o en country pues en las obras en construcción en terrenos propios y que a veces se les dificulta la construcción y que se les pueden ir montando estas viviendas y posibilidades de acceder de otra manera bueno mirá justamente la semana pasada tuvimos una reunión con una cooperativa de trabajo con la cual desarrollamos también varias actividades juntos empezando ya a indagar pero cuando digo indagar digo a nivel de proyectos a nivel de mirada de justamente cómo trabajar ese tipo de viviendas modulares viendo qué aislación se está usando en distintos lugares del mundo viendo qué posibilidades nos da la industria local para empezar a desarrollar de mínima un proyecto como todo lleva tiempo y lleva alguna inversión pero sí estamos en las etapas iniciales de las viviendas modulares viviendas modulares no solamente viviendas sino que construir el módulo da buenas posibilidades por ejemplo para un obrador por ejemplo para baños químicos por ejemplo para una sala médica pequeña para un barrio digamos que tiene un potencial enorme donde estamos empezando justamente en ese recorrido bueno hoy se ven las rutas los destacamentos policiales por módulos y conjuntamente con ellos hoy en muchas localidades los edificios tradicionales y viejos de destacamentos policiales están deteriorados y están pensando en reemplazarlos por estos módulos que no solo son sustentables sino que también permiten tener todos los servicios y con un clima interno adaptado a estos temas que hablamos de temperatura y ahorro energético hoy se base a eso también sí y la verdad que viendo la problemática también de falta de vivienda digamos que es una solución bastante rápida y entiendo yo que podría ser más económica para erradicar villas para viviendas para montones de funciones donde no tengo dudas que en un tiempo bastante corto se puede estar desarrollando de buena manera hay un potencial enorme con respecto a eso por la cantidad de materiales en la que uno puede trabajar justamente con esas miradas que vos decís viendo el factor climático que está tomando una preponderancia entiendo yo cada vez más importante y que tiene que estar asociado a la construcción así que por eso mismo nosotros decidimos como cooperativa empezar a trabajar y estamos y hemos tenido conversaciones con gente del instituto de la vivienda para ver si en algún plazo ojalá no muy largo también se pueda visualizar este tipo de construcciones como una salida para las viviendas sociales bien bueno recordamos que estamos dialogando con Pablo López que es el presidente de la cooperativa de viviendas limitada 15 de diciembre de Bahía Blanca y nos está poniendo en auto sobre todo lo que está regresando la cooperativa en materia de viviendas en este momento están desarrollando una obra importante 145 casas construidas ya 80 ¿cuál es el el plazo que ustedes tienen estipulado en completar la 145 Pablo? te hago una pequeña corrección el 80% llevamos de las 145 viviendas si mirá nosotros el tema de los plazos fue una gran preocupación porque en el cambio de metodología que digo que tuvo el Instituto de la Vivienda los convenios se firmaban por un plazo de 12 meses que la realidad es que es impracticable una obra semejante en tan poco tiempo porque por ejemplo de manera local no nos podían abastecer en los materiales en función de la demanda que teníamos nosotros nosotros usamos más de 115 toneladas de hierro eso es mucho lo usamos en dos meses entonces estas fusiones y yo creo y por lo menos nosotros en la cooperativa entendemos que las miradas para avanzar tiene que ser justamente a través del asociativismo de juntarse con gente que sume hacia un proyecto y que cada cual aporte lo que pueda para en este caso para acortar tiempos y bueno a través de Nuclea que fíjense que nuclear es algo parecido a asociarse pudimos hacer por ejemplo operaciones interviniendo directamente con Asindar para resolver incluso con mallas de de hierro a medida para nuestro trabajo por lo cual también fue una innovación porque acortamos tiempo porque apostamos a hacer obras rápidas que es necesario en un país inflacionario tan claro que es una necesidad y además para el cuidado de la economía esos 12 meses los transformamos en 18 pero consideramos que nosotros en 24 meses y tal vez un poco menos vamos a estar ya con las 145 viviendas entregadas a cada una de las familias donde además de la vivienda también le hacemos toda la obra de infraestructura infraestructura es llevar el gas el agua las cloacas la electricidad hacer la obra de cordón puneta totalmente terminadas las viviendas claro tipo barrio ya listo para que todos los servicios estén funcionando y no solamente la vivienda aislada es muy interesante este concepto porque se allana infinidad después de dificultades o antes o después y ya directamente está todo esto canalizado en el arranque muy muy interesante y sorprendente gratamente porque no siempre se trabaja de esta manera bueno la verdad que nosotros hemos trabajado siempre de la misma forma y pensando volvemos a lo que dije al inicio de nuestra charla el hecho de trabajar con un objetivo y trabajar con con la pasión bien entendida por lo que uno hace digo bien entendida porque bueno las pasiones a veces nos llevan a ser algunos actos desmedidos bueno en este no somos cautelosos de la forma de trabajar pero digo todos los insabores que uno pasa en el día a día en la gestión porque nos gestionamos con el gobierno provincial con el gobierno municipal con las empresas lidiando muchas veces con con toda la problemática diaria de los materiales de la entrega de la falta de entrega todo eso se borra en el momento que nosotros le entregamos la llave de la casa a la familia realmente eso genera una atmósfera insuperable para nosotros que nos moviliza que nos alimenta y que entendemos que como vos bien dijiste podría ser cualquiera de nosotros que esté recibiendo la llave y recibir la llave de una casa donde ya los medidores están puestos porque hacemos las gestiones donde es hacer la mudanza y empezar a vivir entendemos que es algo que trasciende en la familia porque también por ejemplo a partir de esa entrega ya se empieza a gestionar con la provincia de Buenos Aires con la escribanía general del gobierno para que tengan también la escritura de esa vivienda que no es un tema menor entonces es una vivienda totalmente habitable con todos los servicios donde la familia se desarrolla de una forma distinta y donde se tiene se trabaja para tener en corto plazo la escritura que es lo que le da la tranquilidad a la familia del dominio y digo la verdad me cuesta entender cuando muchas veces esos conceptos no son mirados eso es lo que realmente nos moviliza y por eso también la cooperativa tiene tantos años trabajando y en esto Omar Kittler fue quien la formó fue quien nos marcó el camino a lo que hoy seguimos y siempre nos decía lo mismo miren hay una sola forma de trabajar que es con muchas ganas con pasión de una manera rutinaria y siempre teniendo la mirada en el otro y eso nos llevó a hacer más de 500 casas en nuestra ciudad y yo se lo debemos a Omar yo vengo del mundo de la informática yo era desarrollador de software pero cuando entré en este mundo dejé el título colgado en un cuadro y nada disfruto la cotidianidad de de esto que me parece sumamente importante entre los conceptos cooperativos que podemos repasar entre el fin de las viviendas sociales y lo que implica trabajar en conjunto la verdad que y vuelvo a insistir es lo que nos moviliza y nos apasiona bien Pablo queremos agradecerte este gesto esta predisposición para momento cooperativo en despertate el programa líder de la mañana 9 de julio de cadena 9 y máxima y bueno ya te estaremos convocando para otros diálogos y conjuntamente con ellos queden las puertas abiertas a través de la distancia para toda información que sea de interés para nuestros oyentes un abrazo a la distancia y muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo de trabajo por todo lo que nos has contado muy amable el agradecido soy yo por el contacto por permitirme contar un poco nuestra experiencia y que es lo que estamos haciendo y dejame agradecerle a Pablo Bucetti del portal de las cooperativas que establece estos nexos y que nos permite estar en contacto con aquellas personas que están interesadas en difundir y en entender cómo funciona este sistema cooperativo y cómo también se puede construir viviendas sociales a lo largo y a lo ancho de toda esta en este caso la provincia de Buenos Aires de la provincia